¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Innovation by Johanna. Hoy voy a estar con ustedes unos truquitos para liberar el estrés. Estos son truquitos que tal vez me han ayudado a mí, ¿verdad? Y es bien importante que consultes con tu médico, a verificar si alguna de estas cositas ustedes las pueden hacer. ¿Y por qué estoy haciendo este tema? Pues nada, porque nosotros los puertorriqueños no hemos pasado por muchas cosas este año. Empezamos con... Bueno, estamos recuperándonos de María. Nos estamos recuperando de María hace tres años. Y entonces este año empezamos con terremotos, pandemias y una tormenta tropical hace poco. Así que hemos tenido que buscar las maneras de liberar un poco el estrés. Y les quiero compartir estos truquitos que yo utilizo y también que otras personas me han compartido en mi grupo Healthy Wellness and Balance. Si no estás en el grupo, ve a Facebook y busca Healthy Wellness and Balance. Te lo voy a dejar aquí como aparece. Para que seas parte de este grupo que nosotros nos compartimos ideas, compartimos los ejercicios y nos motivamos a vivir una vida en bienestar y balance. Así que vamos para el primer truquito para liberar el estrés. Truquito número uno es... El truquito número uno es... Ay, Dios mío, que tengo que trabajar. Levántate agradeciendo, ¿verdad? Y ya tú vas a ver cómo ya rápido te va a cambiar el mood y vas a estar mejor. Así que el truquito número uno es... Una vez tú abras los ojos, darle gracias a Dios porque estás vivo y darle gracias a Dios por lo que tienes. Una cosa que yo hago que me ha ayudado mucho es tener una libreta. Y en esta libreta todos los días yo anoto las cosas por las que le doy gracias a la vida, ¿verdad? Y entonces a veces hay cosas que pensamos que tenemos dadas y no es así. Porque realmente si tú tienes salud, tienes vista, tienes tus sentidos, ¿verdad? Ya eres sumamente agradecido. Así que el número uno es dar gracias. La número dos es hacer estiramiento básico. Miren, levántese y empiecen a hacer algún tipo de estiramiento que te ayude a bajar la tensión muscular. A veces hasta hacemos ejercicio y no estiramos antes. Así que es muy importante para bajar el estrés muscular hacer estiramientos. Busca en YouTube. En YouTube hay muchos diferentes videos. Yo sigo una muchacha que se llama Gym Virtual y yo hago unos ejercicios de estiramiento con ella. Así que el truquito número dos es hacer estiramiento. El truquito número tres es tomar té. Cuando yo estuve en Perú, yo aprendí a tomar té. Y entonces, por ejemplo, este de camomila, yo me lo tomo antes de acostarme. Y esto es súper relajante. También tengo esta otra de la marca Jovey. Que son, este es el 3 Reliefs. Pero puedes buscarlo en cualquier health food. Este yo lo consigo en Marshall, en Amazon. Les dejo el link abajo para que vean dónde se pueden conseguir estos té. De verdad que para mí los té han sido súper saludables para mí. Mira, aquí hay otros que utilizo. Y para mí los té han sido algo que me ha cambiado la vida y que yo lo he implementado. Realmente, pues yo no le he hecho azúcar ni nada. Yo solamente me los tomo así. También a veces tengo otros de energía que los tomo por la mañana. Mira, este es el de Estrés Reliefs. Para que lo vean. Así que ese es el truquito número 3. El truquito número 4 es, el truquito número 4 es utilizar algunos suplementos. Utilizar algunos suplementos que yo he leído que ayudan a bajar el estrés. Este es uno de ellos. Esto se llama Ashwagandha. No sé si lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Pero ya yo lo he mencionado en mi canal, en los favoritos de Amazon. Y esto dice que esto ayuda al estrés, al humor y ayuda hasta a la tiroides. Así que realmente esto lo recomiendan mucho. Y este lo compré en Walgreens, que también tiene Ashwagandha y es muy bueno para el estrés. Este lo compré, compré uno y otro gratis. Así que siempre hay que buscar esos especiales, ¿verdad? Y este también lo conseguí en Amazon en los especiales del día. Número 5 son los olores de aromaterapia. Miren, este yo lo compré también por Amazon. Pero tengo uno que es Sleep, tengo otro que es Stress Relief. Y esto tú lo puedes mezclar, si lo consigues puro, tú lo puedes mezclar con aceite de coco y lo puedes juntar en el cuerpo. O también lo puedes utilizar con una maquinita de aromaterapia. Miren esta chiquitita que yo tengo. Que esta yo la tengo para cuando estoy de vacaciones o viajes. Y yo tengo en la casa también una más grande. Así que de verdad, ustedes le ponen dos o tres gotitas. Y utilizan esta maquinita y ya ustedes van a ver cómo este olor de donde ustedes estén le cambia el ánimo por completo. La número 6 es respirar profundo. A veces estamos caminando y estamos respirando, pero no estamos respirando adecuadamente. Y entonces, poder respirar por contando. Por ejemplo, tú empiezas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo aguantas por cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo vas a botar en cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hagan eso y después lo aumentan a diez segundos. Ustedes van a ver cómo rápido ustedes empiezan a sentir que todos se relajan de una forma súper espectacular. Esta, esta crema yo la compro en Bath & Body Works. Y estas cremas de verdad son buenísimas. Esta es de Stress Elite. Esta es para recargarte. Vienen de diferentes olores y realmente a mí me encantan. Esto te cambia completamente. Tú te bañas con los shower gel de ellos. Y te pones una crema y realmente estas cremas y yo otro tuquito que hago es que me las pongo en los pies. Porque yo no sé si ustedes han leído que en la planta de los pies eso se absorbe y va a diferentes puntos del cuerpo. Así que estas son las cremas que las consigo en Bath & Body Works. Número ocho es una pomada natural. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando ustedes eran pequeños que sus abuelas le ponían una pomada en el pecho, ¿verdad? En el momento de la pandemia hemos tenido que tenemos que estar utilizando mascarillas y a veces como que el pecho se nos aprieta. Esta yo la compré en Amazon. Esto tiene eucalipto, lavanda, pero pueden buscar en cualquier tienda alguna pomada natural que puedan ponerse el pecho. Y eso automáticamente los va a hacer como respirar mejor. Y se van a sentir mejor y se van a sentir calmados. A veces yo me lo pongo en los hombros y me siento más calmada. A9, tener un familiar de apoyo. Tienes que identificar unas personas que te vayan. Porque una cosa es tú tener estrés por todo esto que está pasando. Pero si ya tu ansiedad es mucho más grande que ya tú no lo puedes controlar, tú tienes que buscar ayuda. Y entonces siempre tener un familiar de apoyo que tú le digas, mira yo me estoy sintiendo mal, por favor yo necesito que tú me ayudes. Eso es bien importante y siempre lo recomiendan. Número 10, buscar en YouTube. YouTube es lo que está ahora al palo y lo mejor es que esto es gratis. Así que suscríbete a Innovation by Joanna para que puedas seguir viendo videos como estos. Esto es gratis. Y tú pones meditación. Entonces lo importante de todas estas cosas es, ¿verdad? Que tú las puedes implementar unas con las otras. Porque pones en YouTube videos relajantes o música relajante, ¿verdad? Y puedes estar entonces haciendo varias cosas a la misma vez. Así que ese es el truquito. Es unir varias de las cosas que te estoy diciendo aquí para que puedas tener una mejor calidad de vida porque vas a tener menos estrés. Número 11 es el contacto con la naturaleza. Verdad que a mí me encanta caminar, pero salir afuera, tener contacto con la naturaleza, estar en el aquí y el ahora, ver, ¿verdad? Cómo está el mar, cómo están los árboles, cómo están los ríos. De verdad que eso es súper relajante. Y estás haciendo dos terapias en una. En mis videos yo tengo caminando con Joanna y yo siempre digo que hacemos dos terapias en una. Caminar y lo que es el contacto con la naturaleza. Bien importante. Dicen que pongan los pies en la arena. Y eso es sumamente relajante porque tú estás recargando energía. La otra cosa es tomar el sol. La vitamina D es súper importante, ¿verdad? Y no sé, es bien gracioso porque no sé si ustedes han visto, cuando a veces vienen aquí muchos turistas a Puerto Rico y se quedan dormidos cogiendo el sol. Y terminan, pero quemados, quemados. ¿Por qué les pasa eso? Porque el sol es un relajante. Así que si sales 15 a 20 minutos a tomar el sol, vas a tener también dos terapias en una. Vas a tener vitamina D y vas a tener relajación porque el sol te ayuda a relajarte. Escribir. Vuelvo y les digo, tienen que tener una libreta para diferentes cosas, pero escribir. Es decir, si tú estás pasando por un momento súper triste y quieres, no tienes a nadie en ese momento, escribe. Empieza escribiendo, Dios mío, yo me siento triste por esto que me está pasando. Mira, y si tienes que llorar, llora, porque realmente escribir es un efecto liberador. Así que ten siempre una libreta a la mano y escribe todo lo que tú quieras decir. Y después, yo te aseguro a ti que cuando tú pongas ese último punto, ya tú te vas a sentir liberado. Hay personas que lo rompen, hay personas que lo guardan, ¿verdad? A veces yo escribo cosas y las veo después y veo como ya ni estoy preocupada por eso. Así que eso también es bien interesante porque entonces tú ves como a veces las cosas que te preocupaban hoy ya no te preocupan mañana. Así que usar pads calientes o fríos. Siempre en las terapias físicas te recomiendan para bajar el estrés y el estrés muscular es hacer terapias tanto fría o caliente. Lo puedes hacer tanto bañándote con agua primero caliente y después pones fría. Y el número 15, pero no menos importante, es orar. Orar. Si tú estás pasando un estrés bien fuerte, ¿verdad? Y estás solo, no tienes ni que hacer, si empiezas, Dios mío, ayúdame, por favor. Te pido que me ayudes a bajar ese estrés, a calmarme. Dios mío, que las personas vean tu paz en mí y que yo me pueda calmar, ¿verdad? Porque a veces los nervios son traicioneros y a veces tenemos alguna presentación o alguna reunión o alguna entrevista y los nervios pueden ser traicioneros. Y realmente si tú cierras los ojos y empiezas a orar y tratas de desconectarte, realmente ustedes van a ver cómo les baja el estrés. Así que estos son los 15 truquitos que yo les voy a recomendar. Tengo la parte 2, la voy a grabar luego. Entonces, apliquen algunos de estos truquitos y como les dije, tienen que utilizarlos en complementos. Utilicen uno, dos o tres juntos para que ustedes vean cómo se van a empezar a sentir mejor. Como les dije, estos son truquitos que me han funcionado a mí y que otras personas me han compartido. Algunos de ellos tienes que consultarlo con el profesional de la salud si te van a funcionar. Suscríbete a Innovation by Johanna. Ven aquí abajo de este video que dice subscribe. Suscríbete a Innovation by Johanna para que yo me siga motivando a hacer videos como este y la comunidad Innovation by Johanna siga creciendo. También sígueme en Facebook como Innovation by Johanna. También sígueme en Instagram. Y si no, el grupo Healthy Wellness by Johanna por Innovation by Johanna, les voy a dejar aquí para que lo busquen en Facebook y sean parte de esta excelente comunidad. Nos vemos en la segunda parte de Truquitos para el Estrés. Cuídense y nos vemos en otro capítulo. Bye. Bye.